Muchísimas gracias a la Ernestina por invitarme, por invitarnos y a todos vosotros por estar presentes esta noche. Empecé con un cante por Granaina y voy a continuar con una malagueña seguida de cantes abandonados. Amén. 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 Que convertan La capa Si tendo Por qué no Deco peto La capa La capa La capa Que convertan La capa La capa La capa Y ya mis muertes plazas 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 Y ya la pena Y ya mis muertes plazas Y ya mis muertes plazas Y ya mis muertes plazas Y ya ya Y ya Y ya Y ya Muchas gracias Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya